A las 9 y 33 minutos de la mañana vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Han alcanzado las mil mesas respaldadas con videos en macedoniadelnorte.com, en 23 estados, 107 municipios y 166 parroquias. Esto es obra de Giuseppe Gangi, a quien dimos a conocer semanas atrás, porque fue el que le llevó el récord, el track, a todo el proceso de las actas. Vamos a Barcelona, allá en España, donde está Giuseppe. Giuseppe, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Buenos días, César, y muchas gracias por invitarme de nuevo. El 13 de septiembre fue la última vez que conversamos. ¿Qué has logrado del 13 de septiembre a esta fecha? Un poquito más de un mes después. Pues muchísimo más, porque además de que tenemos más videos que respaldan la verdad de lo que sucedió el 28 de julio, también hemos podido hacer otras investigaciones, porque tenemos también muchísimas más actas recopiladas, aunque todavía no están en la página, pero están por subirse también. Y también hemos podido verificar. Sí, hemos podido verificar también las actas a través de, por sorpresa, los simpatizantes de Nicolás Maduro publicaron sus votos en Internet, publicaron las papeletas con sus votos en Internet, y nos dimos cuenta que tenían los mismos hashes, los mismos códigos que tenían nuestras actas. Así que fue una prueba más de autenticidad de las actas. A ver, a ver, por favor, Giuseppe, explica esto con calma, porque lo que acabas de decir es, es muy importante, porque es realmente revelador. A ver, paso por paso, ¿qué significa esto? Los chavistas se ven obligados a tomar la foto del acta para demostrar que votaron, ¿verdad? Sí, del comprobante de votación, de lo que imprime la máquina. Muy bien. Ellos muestran el comprobante de votación. ¿Y ese comprobante de votación qué dice? Ese comprobante dice, bueno, en grande dice el candidato por el que votaste, pero en la parte de arriba aparece un código, y ese código es el identificador único de la máquina. No hay otro código igual. Muy bien. Cuando tienes ese código, ¿qué haces? ¿Buscas la máquina en cuestión? Correcto. Entonces, podemos buscar o el centro de votación o la máquina y encontrar el acta de esa máquina. Entonces, nosotros tenemos el acta de muchas máquinas que ellos imprimieron, donde ellos publicaron su comprobante de votación. Entonces, eso quiere decir que es imposible que hubiéramos podido saber o hubiéramos podido adivinar estos códigos únicos. Estos códigos únicos solo los saca la máquina que imprime el voto. Entonces, gracias a eso, pudimos saber la autenticidad de nuestras actas por otra prueba más de la autenticidad de nuestras actas. En otras palabras, los propios chavistas maduristas te dieron la razón. Nos dieron la razón, y no ahora, sino con pruebas que habían ellos mismos publicado desde el 28 de julio. O sea, eso estaba ahí en Internet. Desde el 28 de julio lo habían publicado porque, como bien sabrás, ellos deben justificar el voto por su candidato para poder sobrevivir políticamente. Uf, claro, cada uno se veía obligado a mostrar, sí, miren, yo fui a votar y voté por Nicolás Maduro. Sí, incluso en muchas ocasiones grababan videos que todo esto además es un delito electoral, porque no podrías tomar ni fotos ni videos del acto de votación. Y ellos lo hicieron porque se piensan que estaban por encima de la ley. Y entonces tomaron esta foto y en muchas ocasiones hasta videos de la máquina imprimiendo esa boleta. Y por el mismo lugar donde imprimió esa boleta, también imprimió el acta que tenemos nosotros digitalizado. Entonces, es una prueba irrefutable. Muy bien. ¿Y ahora en qué paso estás, Giuseppe? Bueno, además de eso, estoy bastante, o estoy trabajando bastante en encontrar videos que respalden las actas, como lo venía haciendo. Pero además de eso, estoy, bueno, hemos logrado más de mil mesas respaldadas con videos y eso va subiendo exponencialmente cada día porque tenemos, gracias a la difusión que hemos logrado en medios como el tuyo, tenemos más personas que nos colaboran buscando videos, buscando videos y buscando no solo eso, sino el origen de ellos. Incluso tenemos muchos videos que tenemos desde diferentes ángulos. El mismo centro desde diferentes ángulos porque las personas grababan desde diferentes teléfonos. Hazle algún llamado a los oyentes, pues, para que puedan brindar la colaboración que necesitas, Giuseppe. Sí, bueno, les pido, por favor, que si encuentran algún video o tienen algún video de su centro de votación, nos lo pueden enviar a través de la página web de macedonialnorte.com, van hasta su centro de votación, entrando a Estado, municipio, parroquia, centro de votación, y en la parte de abajo les saldrá un botón de subir video. Y ahí suben el video y ya está. No tienen que hacer absolutamente nada más. Y tienen mi palabra de que esto es totalmente anónimo y además el video se desenfocará, por lo que no podrán reconocer quiénes son los que participan en él. Ya. Hablando de Macedonia del Norte, ¿sigue hackeada la página del CNE, Giuseppe? Sí, ya está constituyendo lo que es un récord histórico a nivel mundial, de una página que está siendo hackeada por más de dos meses, pero también es una gran victoria para mi proyecto, para Macedonia del Norte, que tiene el mismo tiempo que... Pero con los resultados y además con cada vez más pruebas de lo que sucedió ese día. Así que eso me alegra porque somos una página muy, muy consultada y es increíble cómo una persona solamente puede hacer lo que no puede hacer una organización multimillonaria como lo es el CNE. ¿Han tratado del señor amoroso, alguien del CNE, o sencillamente del gobierno o del partido de gobierno de contactarte, Giuseppe? Pues no directamente, pero sí han mandado a gente relacionada a decirme cosas, pero como siempre, pues yo me mantengo enfocado en mi trabajo y en tratar de mostrarles a todos la verdad de la manera más fácil posible y hacerla llegar a todos lados. Y a eso me dedico. A ver, no es que han llamado para conversar contigo, sino para decirte cosas. Sí, sí, para decirme cosas. Incluso uno de los candidatos presidenciales que ellos mismos ponen, incluso me ha escrito por mensaje directo insultándome a mi persona y ha mandado a gente relacionada a ello. Bueno, no digas el nombre del candidato, pero me lo estoy sospechando. Sí, sí, sí. Bueno, pero igual, también he recibido muchos ataques en la página como tal o tratan de buscar vulnerabilidades, pero sobre todo yo lo puedo controlar porque es mi trabajo y lo hago y al final es lo que uno tiene que hacer. Así es, como dice el dicho, para adelante es para allá, ¿no? Sí, sí, así es. Giuseppe, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias, César. Y te felicito por el gran, gran trabajo que has hecho. Gracias a ti. Giuseppe Gange, el ingeniero y desarrollador de software, el creador de esta página Macedonia del Norte.com, nos habló desde Barcelona, España. Vamos a una pequeña pausa y al regreso hablamos de Milton y su trayectoria. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.